Sí, yo vuelvo a insistir y a lo mejor me faltó mucho más precisión en lo que estoy proponiendo. Mire, lo que nos presenta la mesa directiva es regresarle al Instituto lo que se le quitó en términos de caminos. Y yo digo que está bien, nada más que yo digo que está mucho mejor que el recurso transversal que va a los municipios, si son dos mil cuatrocientos y cacho de municipios, cerca de ochocientos noventa son indígenas. Yo creo que el Instituto debería de coordinar, debería de operar esos recursos de los municipios indígenas para incidir realmente donde está la pobreza, el agua potable, la luz eléctrica, drenaje. ¿Por qué queremos nosotros regresarle solamente la parte de la construcción de caminos? Y luego, dice el diputado Zarzosa, que es lo que planteó el señor director del INPI. De que yo sepa, a esta comisión no ha llegado ningún planteamiento por escrito. Bueno, yo no la conozco. Digo, si nos pueden presentar un documento de qué es lo que está proponiendo a Hacienda, pues que nos lo hagan llegar para normar nuestro criterio, para hasta el día de hoy. Yo estoy seguro que muchos de los compañeros diputados no tienen ese documento, lo tendrá la mesa directiva, pero la mayor parte de los diputados no lo tenemos. Segundo, yo sí afirmo que de acuerdo a los números del presupuesto transversal, el presidente López Obrador sí le está cumpliendo a los indígenas del país, en términos transversales, que tiene complicaciones para ejercerse. Ese es otro tema, que es lo que queremos corregir. A mí me parece, diputada, termino, diciéndole que este siendo un tema tan importante, yo no creo que sea conveniente que el día de hoy queramos sacarlo a fuerza, porque no juntamos el coro. Yo apelaría al compromiso que tenemos todos con los pueblos indígenas. La fecha límite que tenemos para integrar nuestra opinión es el día primero de noviembre. Yo lo que le propongo es que nos demos un tiempo de una semana para que podamos conocer de todos los planteamientos que hacen los compañeros y sacar una propuesta en conjunto de toda la Comisión de Defensa con mucho más cuidado, con mucho más detenimiento. Yo le propondría que este punto quedara así como lo estamos discutiendo en este momento y convocáramos a una reunión específicamente para desahogar este punto del orden del día. Esa sería mi propuesta, Presidenta.